también. El día de hoy en la casa de los famosos Agustín habla con Adrián Marcelo acerca de las próximas nominaciones. Bueno, para comenzar Agustín le dice a Adrián Marcelo que sabe muy bien que Arac de la Torre va a querer pegarle a él en cuanto a las nominaciones y a lo que es a Shanit, pero a la vez dice y bueno, ¿qué tal si no le pegan bien con sus votos y nadie sale de este cuarto? Haciendo referencia a que sus votos de ellos se van a espartir. Un ejemplo, dos para Brigitte, dos para Potro y dos entre ellos, así que serían pocos los votos que ellos tienen porque como tal ya se consideran que son ocho personas, lo cual pueden meter claramente a tres o cuatro. Sin embargo, en su lógica de ellos mínimo son cinco los nominados, pero no se han puesto a pensar que podrían ser siete por si alguien empata con tres, tres, tres. ¿Qué puede pasar? Además de esto, ya los famosos están preparando para la gala de esta noche. Como tal, no tienen ninguna prueba o algo por el estilo, ya que la prueba semanal ya la hicieron por la tarde. Así que el día de hoy estaremos reviviendo cosas como lo que piensa Cuarto Tierra de Brigitte, Shanit tirándole verdades a los famosos y no soportando. Además de esa pequeña mini entrevista donde también vimos a lo que fue Mario en tanga y vimos que esa tanga se la prestó Ricardo Peralta. También veremos lo que sucedió el día de hoy con el tema de la prueba y de ahí un mini resumen. Pero queremos dinamismo para los famosos. Realmente debe de existir un dinamismo, si no simplemente como lo dijo Shanit, es una casa aburrida porque no hay peleas, no hay romances. Y bien he sabido que sí, no hay peleas todavía. Pero ya cuando les empiecen a tocar a los de tierra, todos ellos van a empezar a confestionar lo que es su parte vulnerable y van a empezar a tirarse ya sea ellos mismos o directamente por las cabezas que quieren sacar. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.